En el Paraninfo de la Universidad se celebra el primer Congreso Internacional de Psicología, Innovación Tecnológica y Emprendimiento. Para que tanto los futuros alumnos de la psicología como los profesionales de la propia psicología se incorporen las nuevas tecnologías del siglo XXI en su práctica profesional. Big Data, inteligencia artificial, telepsicología, etcétera, que le den más recursos y que mejoren la manera de seguir trabajando el bienestar psicológico de las personas. No tienen una vía única de llegar a nosotros, sino que a través de las redes virtuales pueden llegar al psicólogo. Problemas de timidez, problemas de prejuicios asociados a acudir al psicólogo, pues lógicamente se van a superar por este medio, porque no tendremos que ir a un sitio físico, sino que desde nuestra casa podremos contactar con el psicólogo. El Congreso pone las nuevas tecnologías de la información en contacto con los profesionales. La investigación que realizan, que vaya de primera instancia, que repercuta en la sociedad, que es una de las misiones de la universidad, pero también preocupados por la excepción laboral, por la motivación de que nuestros agresados tengan una salida profesional lo mejor posible. Y que duda cabe que el emprendimiento va a jugar un papel clave. El Congreso ofrece a los especialistas herramientas para llegar mejor a sus pacientes. Pero esta voluntad...